Se va al Caimán Se va pa' la barranquilla Se va al Caimán, se va al Caimán Se va pa' la barranquilla Quiero relatar lo que a mí me sucedió Cuando la otra noche mi sueño se tumbó Un hombre parado con algo me apuntó Encendí la luz cuando vi que era un ladrón Cuando me miró, yo temblando lo miré Cuando se acercó, yo sin hablar me quedé Salga de la cama, enseguida me ordenó Yo le obedecí y verá lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, 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 la luzuelo, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí Pero ven, 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 la luzuelo, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí Lunita Barranquillera, alumbra de todo el camino Lunita Barranquillera, que ando buscando un destino Como quisiera volver a ti amada barranquilla Para contemplar tu cielo, tu cielo de maravilla Para contemplar tu cielo, tu cielo de maravilla Lunita Barranquillera, alumbra de todo el camino Lunita Barranquillera, que ando buscando un destino Son... Son tus perfúmenes, mujer Los que me solitellan Son tus perfúmenes, mujer La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida La baja mató de gira, quien ayer lo mata, ayer lo termina La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Siempre que la notada se cae, lo hace por el lado de la mantequilla La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Carivaldi canta sabroso latino, desde México pa' todos sus amigos La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Ya viene el negro zumbón, bailando alegre el bayón Repica la zambomba y llama a su mujer Ya viene el negro zumbón, bailando alegre el bayón Repica la zambomba y llama a su mujer Tengo ganas de bailar el nuevo compás Dicen todos cuando debe pasar Dime dónde vas Me voy a bailar El bayón Tengo ganas de bailar el nuevo compás Dicen todos cuando debe pasar Dime dónde vas Me voy a bailar El bayón Voy a dar el cambiazo Pido el vagazo y me pongo guapo Voy a vestir a la moda Y con otra ropa me voy de taco Para que sufra la canalla Para que llore la canalla Para que sienta la canalla Para que aprenda la canalla Y ya me dejó por nada Por ese tipo Malzón y tosco Me dicen que está acabada Que si la veo No la conozco Para que sufra la canalla Para que llore la canalla Para que sienta la canalla Para que aprenda la canalla María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar Levántate Manuel Ya me levanto Que vamos a la playa A mi amor Acuéstate en la arena Ya me acuesto Y quítate la ropa Ya me la quito Que sube a la palanca Ya me subo Que tírate al agua Yo al agua No, 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 no María Cristina que no, que no Que no, que no, que no, que no ¡Ay! ¿Por qué? María Cristina me quiere gobernar Mira, ¿quién me quiere gobernar? Oye, ¿quién me quiere gobernar? Mira, ¿quién me quiere gobernar? Cuando el amor Quiere que así de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballo le dan sabana Y tiene tiempo contado Y se va por la mañana Con su pasito a tu lado A verse con su potranca Que lo tiene barrascado Y no sobra tiempo al tiempo Porque le sobra la edad Caballo viejo no puede Perder la flor que le dan Porque después de esta vida No hay otra oportunidad Bamboleo, bamboleia Porque mi vida yo aprendí a vivirla así Bamboleo, bamboleia Porque mi vida yo aprendí a vivirla así Bamboleo, bamboleo, bamboleia Porque mi vida yo prefiero Vivirla así Querida, con sobra la edad Combine, influencer Bamboleo, bamboleia Me encanta el ser Escucha la otra